Bienvenidos a su noticiero Channel Plus. En este bloque informativo continuamos desde Guadalajara de Buga. Soy Magali Restrepo. En Cartago recientemente fue reubicado un grupo de comerciantes. CNC se acercó a la ciudadanía e hizo un análisis de percepción con los pobladores y visitantes del lugar. La gobernadora del Valle del Cauca expresó su preocupación por los recientes homicidios presentados en Tuluá. Ella anunció su visita en el corazón del Valle para hacer un seguimiento a la seguridad de la región. La hipnosis es un estado de inconsciencia semejante al sueño que se logra por la sugestión y se caracteriza por la sumisión de la voluntad de la persona a las órdenes de quien se lo ha provocado. CNC Pereira entrevistó a un hipnoterapeuta. Conozca el poder de la mente. Sigan sintonizados con toda la información del país. Somos Channel Plus Colombia. Sigan sintonizados con toda la información del Valle del Cauca.